Esta tarde se hallaba en Villarino de los Aires, Salamanca, el cuerpo sin vida de la gente forestal desaparecido anoche. La borrasca Efraín ha dejado medio centenar de viviendas afectadas en la roca de la Sierra Badajoz. Hay gente que lo ha perdido todo. En pocos minutos, bajos como este se inundaron casi por completo. Los coches y el mecánico que tendrá que verlo. Es la mayor crecida en 40 años. Los vecinos lograron rescatar a los dos ocupantes de esta casa. Es que no podía entrar nadie. Unos cuantos dijeron que como fueran tenía que hacer para sacar mis padres aquí porque ya se estaban ahogando. En Santa Quiteria, Ciudad Real, 70 personas han estado aisladas. En el momento de los cortes de carretera y todo porque no se podía salir por ningún lado ni entrar. Ríos como el Júcar se han desbordado en Cuenca. Así lo veíamos desde el aire. Temporal ha dejado carreteras cortadas en Granada. Y en Cádiz el intenso viento llegó a tornado en rota. La lluvia ha caído en Sevilla, Málaga, Ceuta o Madrid. La lluvia ha caído en el aire.